Otra cosa que me sorprende de su trayectoria es que usted haya jugado para el Aucas, básquet, pero da igual, ¿no? Usted tiene en el fondo, en el fondo, un corazoncito, ¿qué está? No, un corazoncito, pero a lo mejor un riñoncito, un ligadito, algo nuevo. No, sí, jugábamos en el colegio americano con este gran futbolista que fue el chiquitón alguien de lo mejor que ha habido aquí con Patayucha y entonces se organizó que los equipos de fútbol tenían que tener equipos de básquet y alguien del Aucas nos vio jugar y nos llevó a tres de liga a jugar por el Aucas, ahí estoy yo con el uniforme, jugamos una temporada y se acabó. Después me sacaban de juicio, me molestaban, pero el Aucas es como la suegra de uno, uno le necesita aunque no le quiera. ¡Gracias!